Ayer se conoció la inesperada renuncia del mayor general en retiro, Oscar Mojica Obregón, a la presidencia ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Energía, cargo que ocupó apenas por cuatro meses. La Asamblea Nacional, conformada por diputados leales a Daniel Ortega, eligió hoy a José Antonio Castañeda Méndez como nuevo presidente del INE. Y para analizar este cambio en esta institución clave del sector energético, hoy nos acompaña en el estudio el ingeniero eléctrico Fernando Bárcena. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos en el programa. Muchas gracias por invitarme. Analicemos esta salida del general Mojica del INE. ¿Cuál es el balance de su presencia como presidente de la institución? ¿Qué deja la presencia de Mojica en el INE? Yo creo que es muy difícil meter algo dentro de la contabilidad porque permaneció escondido todo el tiempo y no dio muestra de ninguna iniciativa. Del resto es de esperarse porque viene fuera del sector. La regulación es un área muy especializada. Prácticamente es la culminación de una carrera de ingeniería eléctrica donde se han manejado todos los sectores y se tiene dominio de la industria. De manera que traer a alguien afuera de la industria y ponerlo es un error. Creo que el hecho de subestimar la importancia que tiene el ente regulador lo demuestra la propia renuncia, que indica que es algo complejo de dominar y no se puede traer a alguien improvisar desde fuera del sector para que contribuya, maneje, oriente o dirige en algún sentido un ente regulador como el INE. ¿Usted diría que esa puede ser la causa de la renuncia de Mojica a la presidencia del INE? Realmente no puedo inferir si es un sentido de honestidad, de decir, ve, esto es algo muy complejo y quizás él que sí ha tenido una experiencia militar dice cada zapatero a su zapato, ¿no? Entonces quizás pudiese ser una postura de honestidad, pero efectivamente no puedo especular a qué se deba. ¿Cree que son cuatro meses de inacción de parte de una figura tan importante en una institución clave del sistema energético? El problema es que en cuánto tiempo se hubiera embebido de lo que es el trabajo, es incalculable, no se puede saber porque viene totalmente fuera del sector, de manera que en cuatro meses no puede haber hecho nada de lo que le corresponde a un regulador. La Asamblea Nacional hoy ya eligió oficialmente a José Antonio Castañeda Méndez. ¿Quién es esta persona? ¿Qué conocimientos tiene usted de él y está capacitado para dirigir el INE? Bueno, son preguntas bien particulares, ¿verdad? Este señor es prácticamente economista, ¿verdad? Viene más que todo de elaborar los soportes para los desvíos tarifarios que tiene que presentar la distribuidora al ente regulador y reclamar el cambio del pliego tarifario. O sea, más que conocer de la industria eléctrica, está limitado al campo de los costos en que incurre la distribuidora en la compra de energía. ¿Cuál debería ser el perfil que debería tener un funcionario de este nivel en una institución de este nivel? Realmente, para un ente regulador se requiere una capacidad multidisciplinaria, ¿no? Seguramente debería ser, por ejemplo, un ingeniero eléctrico, pero con experiencia en economía, ¿verdad? Y con experiencia de lo que es la propia industria, es decir, en los planes de expansión, en la parte legal, en la parte de las normativas, ¿verdad? Para ejercer una función dinámica dentro del sector. Pero hasta ahora, Mojica sustituyó a David Castillo, ahora nombran a este señor Castañeda. Han puesto personas prácticamente ligadas más a la política o a otros sectores que a la parte técnica, el conocimiento del tema de las tarifas, el tema de la regulación en una institución como el INE. ¿Por qué siempre hay un nombramiento más parecido, más político que técnico? Creo que es un error de una falta de visión estratégica del país. O sea, la energía eléctrica es un tema fundamental y estratégico en todos los países. Y el ente regulador, dentro de un modelo donde se rompe la industria vertical y se segmenta para desarrollar inversiones desde un punto de vista de mercado, requiere una visión estratégica que tiene que ver con el abastecimiento seguro de calidad y barato de la energía. Está vinculado a planes de expansión, está vinculado a transparencia y está vinculado a modificaciones y adecuaciones constantes de las normativas porque la industria eléctrica es vertiginosa, lleva enormes desarrollos en la medida en que hay un desarrollo tecnológico a la par. Y hay acuerdos y tratados. Por ejemplo, cuando se da el mercado regional, eléctrico, la normativa debe adecuarse para poder aprovechar ese mercado y para incidir abaratando los costos con este mercado. Hay una estrategia a nivel latinoamericano de desarrollo de energía a base de gas. Entonces, tiene que estar el INE en grado de promover modificaciones en la normativa para que se adecue a insertarse correctamente dentro de una estrategia regional. ¿Y nosotros podemos esperar eso de esta institución actual, del INE actual? ¿O qué deberíamos esperar los nicaragüenses de una organización como el INE? Pienso que no, porque en alguna medida se concibió originalmente que iba a haber una Comisión Nacional de Energía encargada de trazar políticas de desarrollo vinculada con el ente regulador. Y la Comisión Nacional de Energía fue absorbida por el MEN. y entonces perdió ese carácter de independencia, está dentro de una política controlada por el gobierno y entonces se ha perdido el sentido estratégico de desarrollo y llega hasta el punto quizás que se prefiere el desarrollo de una energía local o de favorecer unos negocios de una energía local antes de aprovechar una interconexión como la del CIEPAC. Si nosotros analizamos cuánta energía hemos logrado comprar y vender a través del CIEPAC, Nicaragua es el país que absolutamente no lo ha aprovechado para nada. ¿Usted diría que el Ministerio de Energía y Minas, el ministro Mansell, tiene un dominio político del INE? ¿El INE tiene suficiente autonomía para poder moverse dentro del sistema energético del país? Pienso que la concepción que hubo después del 2007 era volver a integrar al sector bajo un dominio político. Entonces, ese dominio político se ejerce en el Centro Nacional de Despacho y Cargas, se ejerce en el INE. El INE tiene que aprobar planes que se desarrollan concebidos a partir del MEN y ha perdido totalmente independencia, igual como la ha perdido el CNDC. Por ejemplo, hay generadores que no cumplen con las normativas y se han instalado a pesar de que el CNDC en sus simulaciones ve que ese generador no debería entalarse. Entonces, predomina una decisión de tipo político, económico, en contra de lo que son las normas y de lo que es el mejor resultado para la industria eléctrica. El resultado de eso es que tenemos la tarifa más alta de Centroamérica y una de las más altas del mundo. que es uno de los principales reclamos que hace la Cámara de Industria. Más adelante vamos a hablar de ese tema, pero me gustaría entender o cómo lo ve usted qué papel debería jugar el INE en un mercado donde hay un competidor con una posición tan dominante como en este caso sería el Banisa. Una de las tareas del INE hay índices con los cuales uno evalúa el peso dominante de un agente y una de las tareas del INE es evitar que se dé el dominio de un agente en el mercado. Eso es a nivel internacional y a nivel nacional igualmente no debió haberse permitido. El hecho que eso ocurra ya indica que vamos por el camino, que se ha perdido la competencia y por consiguiente hay sobrecostos para la tarifa. Esa es una de las funciones elementales del INE para evitar que exista poder dominante en el mercado. Ahora, en el tema de los costos de la energía en Confidencial publicamos a partir de hoy, de esta mañana, una nota en la que los representantes de la Cámara, tanto de la Cámara de Energía como de la Cámara de Industria dicen, bueno, nosotros no podemos hacer referencia a un presidente del INE que ni siquiera conocimos, con quien ni siquiera pudimos negociar, nos sentamos a negociar. Posiblemente él habló con algunos funcionarios públicos, pero no con estas organizaciones que tienen un peso dentro del sistema energético. El reclamo sigue siendo el mismo. ¿Por qué en Nicaragua no baja la energía? Y la Cámara de Industria dice, eso eleva los costos de producción de manera enorme. ¿Por qué no baja? Bueno, en realidad, más que tener vínculo o recibir a la Cámara de los generadores, el ente regulador debe tener un patrón de conducta donde responde fundamentalmente a los consumidores, a los consumidores cautivos. El mercado se concibe como mercado mayorista donde los consumidores grandes pueden comprar directamente su energía y el mercado cautivo que solo se la puede comprar al distribuidor. El ente regulador debe proteger al mercado cautivo sea industrial, sean ciudadanos, residenciales, etc. Esa es la función que no ha hecho. La energía, ¿por qué es la más cara? Cuando nosotros analizamos el costo de la energía desde el punto de vista de suministro, nos vamos a lo que es el plan de expansión. ¿Qué ha sido el plan de expansión en Nicaragua? Y lo comparamos con planes de expansión en otros países. Por ejemplo, en otros países está muy desarrollada la generación hidroeléctrica. En Nicaragua, la planta hidroeléctrica que tenemos es del tiempo de Somoza, de 1965. De ahí lo que tenemos son pequeñas hidroeléctricas de 14 megawatts, etc. Ya que estos otros países, Costa Rica, acaba de construir una de 300 megawatts. Entonces, y tienen otra energía barata que es la del carbón. Todos estos países de Centroamérica tienen generación con carbón. Guatemala tiene una enorme generación con carbón. ¿Qué resulta? que el parque generador en Guatemala y además el costo de la distribuidora es mucho más bajo que el costo de la distribuidora en Nicaragua. Hace que tenga una tarifa de 100 dólares el megawatts hora para el industrial y Nicaragua tiene 210. 112% por arriba del costo de la energía en Guatemala. Esto hace que todo inversionista, sobre todo si hay un valor agregado dentro de la producción del producto final opte por irse a Guatemala y no por irse acá. El que va a venir aquí es el que dice aquí encuentro mano de obra barata. Que fue la excusa que puso David Castillo en su momento cuando dijo bueno, tenemos el costo de la energía más alto pero eso lo compensa porque tenemos mano de obra barata. Claro, pero desde el punto de vista de la sociedad decir que lo que tenemos es una mano de obra regalada o barata eso no es un desarrollo humano eso es condenar el país a la miseria. ¿Y qué medidas se debería de tomar de parte de las autoridades del sistema energético del país para lograr hacer cambios que garanticen una reducción en esa tarifa tan cara? Bueno, lo primero que debería ser el INE y luego las autoridades que están supliendo la Comisión Nacional de Energía en plan de expansión y de planificación dentro del MEN es decir ¿cómo voy a competir yo si los otros países están metiendo carbón y el carbón me permite a mí comprar la energía 40 dólares 45 lo más 60 dólares el megawatt hora y yo estoy comprando energía 140 130 entonces ¿cuál es la razón por la que no meten carbón? si todos los países de América Central meten carbón de todos los países de América Central el que tiene el porcentaje más pequeño de contaminación ambiental es Nicaragua y el que no mete producción con carbón que nos permitiría bajar la tarifa es Nicaragua ahí hay algo que estratégicamente no hace sentido ¿y qué pasa por ejemplo con la inversión o con toda esta gran inversión que se ha hecho en el tema de la energía eólica? en el tema de la energía eólica hay un problema que es de poco riesgo porque yo tengo estudios de viento de 30 a 40 años entonces yo sé el recurso de viento que tengo en el caso nuestro estos generadores están ubicados debajo de la línea de transmisión cerca de la carretera panamericana de manera que no tiene costos externos de llegar a lugares apartados y la instalación se puede hacer en 6 meses entonces es donde yo necesito tengo menos riesgo necesito menos capital para poder poner un generador que resulta que es una planta intermitente eso sí eso quiere decir que no tengo una generación no solo no es firme sino que oscila y varía de acuerdo al viento es estacional porque cuando llueve en periodo de invierno nuestro no genera lo mismo que cuando en el periodo seco pero además no es despachable lo que quiere decir es que si ahorita hace mérito económico una planta firme yo la despacho a las 6 de la mañana a las 7 a las 8 cuando es una planta eólica ella se despacha solita es decir cuando esté el viento ella entra y me desplaza energía más barata eso es un delito es decir que una planta me desplaza energía más barata es un delito ¿qué pasa? la eólica debe entrar cuando el sistema la puede soportar es decir las plantas firmes pueden soportar esta energía variable pero cuando metemos nosotros más de 200 megas sobre una demanda de 650 estamos metiendo una enorme cantidad de energía no firme lo que significa que tenemos que tener generadores firmes que estén respaldando esta generación hay una inversión aparejada o sea además del costo de la energía para que es un costo variable yo tengo que tener un costo fijo de otros generadores que las tengo solo para que respalden la energía intermitente entonces me sale la energía mucho más cara ingeniero para terminar porque nos queda poco tiempo puede la economía nicaragüense puede el país mantenerse a largo plazo produciendo energía a base de petróleo o sus derivados a ver la energía a base de petróleo o de los derivados tiene una ventaja que es despachable y es firme es decir yo puedo almacenar la energía bajo la forma de combustible ¿verdad? y echarla a andar la otra energía que es almacenable son las hidroeléctricas que las tengo en forma de agua las turbino y genero energía eléctrica pero la ventaja que tiene esa energía a base de búnker y los derivados de petróleo es que es firme y la puedo despachar el carbón es una energía firme y la puedo despachar y es el precio del carbón es más estable a lo largo de las décadas que el precio del búnker y es mucho más barato más accesible y más difundido a nivel mundial de manera que con el carbón yo tengo todas las ventajas que tengo con las de búnker con un costo más bajo y con un costo que lo puedo predecir a largo plazo entonces el país mientras no apunte a instalar plantas de carbón y mientras esté especulando con energía eólica o con energía fotovoltaica que es igualmente intermitente el país no va a tener una energía competitiva que le permita aspirar a industrializarse perfecto muchas gracias ingeniero Fernando Bárcenas por acompañarnos en el programa a la orden gracias por ver este vídeo si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial un saludo